Fábrica de Campeones Seguimos haciendo Fábrica de Campeones en los estudios de CDO en el Centro de Empregamiento Olímpico y vamos a hablar a continuación de karate en los integrantes, las integrantes del Team Chile realizaron una entretenida y masiva clínica de defensa personal en las instalaciones del Molesport el último fin de semana tuvieron la oportunidad los participantes de poder aprender muchísimo con destacadas exponentes de esta disciplina que han tenido éxito en distintas competencias a nivel internacional el detalle con Carla Palacios el Team Chile de Karate junto al entrenador nacional de la disciplina encabezaron una clase abierta de defensa personal en el Molesport en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el evento fue organizado por la Federación de Karate y Sparta Chile quienes se hicieron presentes además entregando a las participantes diversos premios por su participación en la clase en esta parte nos estamos replanteando el rol del deporte el deporte en algunas épocas de la vida fue el tema de cuidar el cuerpo después fue cuidar la salud y hoy en día creemos que el deporte puede cambiar la sociedad y en esa instancia el primer hito que nosotros vimos relevante es apoyar a las mujeres en su mes que es el mes de marzo partimos trabajando con las mujeres y las deportistas de Team Chile y ahí nos dicen ¿por qué no hacemos una actividad que en el fondo nos permita a la mujer empoderarse o demostrar que ya estamos empoderadas? muy contento con esta recepción de la gente, de las personas, la gente que está interesada en el deporte en el contexto de la celebración, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y hacer esta actividad que hace participar a muchas personas especialmente a las mujeres y a las mujeres que están en este movimiento que estamos dentro de la contingencia del país y de todo el mundo en la actividad se hicieron presentes los clasificados a los Panamericanos de Lima y también los medallistas en diferentes torneos entre ellos la campeona mundial juvenil Valentina Toro y el oro panamericano en categoría adulto Rodrigo Rojas me encuentro genial, me encuentro una iniciativa muy buena sobre todo ahora con todo el tema de las mujeres me encuentro genial que se hagan estos talleres de defensa personal así nos estima más fuerte y empoderada para los seleccionados nacionales el 2019 estará cargado de nuevos desafíos entre ellos el más cercano es el Panamericano específico a disputarse del 18 al 23 de marzo en Panamá bien, toda esta semana vamos a estar entrenando y de ahí el domingo partimos a Panamá que ahí será el Panamericano específico mis expectativas son salir medallador al campeonato panamericano medallar en el campeonato mundial y salir campeona panamericana juvenil nuevamente el campeonato panamericano vamos con dos objetivos el primero es clasificar a más deportistas los juegos panamericanos que son en agosto y sumar medallas en el campeonato panamericano específico en el clasificatorio para nosotros sería conveniente sumar tres deportistas más dentro del concentrado y sumar la mayor cantidad de medallas porque vamos a sumar oro, no a participar además, otro gran reto que les espera a los nacionales es el mundial de karate juvenil campeonato que se desarrollará en octubre por primera vez en Chile y que contará con el equipo chileno completo nosotros como país, como federación estamos trabajando en la organización de lo que va a ser el mundial de karate juvenil que se va a realizar en octubre de este año es el primer mundial que se hace en nuestro país y una de las pocas grandes, pocos eventos que se denominan como mega eventos que va a realizar nuestro país entendemos esta actividad no solo como parte del karate no solo como del deporte sino como un evento país es hasta los under 21 de los 14 hasta los under 21 primera vez que Chile va a tener un mundial es el campeonato más grande que todo karate que puede aspirar y más genial que sea aquí en el mismo país los deportistas se están preparando para una temporada 2019 con una agenda muy importante y también para el debut del deporte en Tokio 2020 pero antes de iniciar la trayectoria en los Juegos Olímpicos los exponentes se enfrentan un futuro incierto ya que el karate corre el riesgo de no estar presente en París 2024 lo que preocupa a los deportistas tanto chilenos como globales encuentro que está muy mal porque ni siquiera nos dejaron de mostrar cómo va a ser el deporte olímpico en Tokio 2020 nos dejan fuera de París 2024 sin ni siquiera mostrar lo lindo y la belleza que tiene esta gran arte marcial me parece insólito porque el hecho de que el karate aún no debuta en Tokio 2020 y ya sea una carta un deporte descartado para 2024 me parece insólito aún no lo puedo comprender los deportistas están trabajando para poder incluirlo las federaciones internacionales la federación mundial y todas las federaciones nacionales están haciendo una campaña para que el karate sea incluido en esta edición del 2024 los karatekas nacionales afrontan un escenario complejo aún así se entrenan a diario para sacar adelante las metas ya calendarizadas y lograr una buena presentación en los Panamericanos específicos Mundial Juvenil de Santiago y pensando en grande Tokio 2020 ¡Suscríbete al canal!